¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de un arquetipo que últimamente me ha estado llamando la atención y estos son los Gladiator Beast. En el video vamos a hablar sobre todas las cartas de ese arquetipo, sus ventajas, desventajas, unas cuantas cartas a usar como soporte para este deck y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, debo decir que yo no soy un jugador de Gladiator Beast. Todo lo que voy a comentar en el video fue en base a estar investigando y estar jugando un poco el deck. Sin embargo, yo no tengo el deck y no tengo la experiencia, por lo que mucho de lo que voy a decir muy probablemente sea erróneo o me falta información al respecto. Por lo que si ustedes tienen información adicional o hay formas de decir esto de una manera un poco más eficiente, por favor déjenlo en los comentarios. Trataré de hacer las notas correspondientes conforme vaya surgiendo la información. Este arquetipo hizo su debut en el 2007 en el set de Gladiator's Assault y recibió soporte por me parece dos o tres sets adicionales después de este. Unos años después, durante la era de los X-E, también tuvimos soporte, pero la verdad es que todas las cartas que fueron lanzadas en ese momento fueron completamente irrelevantes. Recientemente en el Chaos Impact recibieron cartas de soporte que son bastante buenas y que vale la pena echarles un vistazo a estas mismas cartas para saber qué tan bueno es el Gladiator Beast hoy en día. El arquetipo de los Gladiator Beast se compone de monstruos de tipo de Aqua, Bestia, Beast Warrior, Dinosaurio, Fish, Reptile, Rock, Sea Serpent y Winget Beast. Aunque los más comunes de estos son los Beast, los Beast Warrior y los Winget Beast. Y los monstruos de este arquetipo se reparten en prácticamente todos los atributos del juego. La mecánica única que tiene este deck es que después de que los monstruos Gladiator Beast han peleado, es decir, que nosotros declaramos ataque con ellos o que nuestro oponente peleó con alguno de los nuestros, al final de la fase de batalla podemos hacer que Gladiator Beast vuelva al deck y vamos a invocar otro desde el deck con un nombre diferente. Los monstruos de Gladiator Beast, al ser invocados por el efecto de otro monstruo Gladiator Beast, usualmente tienen diferentes efectos. Estos efectos son muy variados, tenemos algunos muy útiles como son recuperar cartas Gladiator Beast desde nuestro cementerio, revivir monstruos Gladiator Beast, destruir cartas en el campo y otros que se le parezcan e incluso otros efectos que debido a la edad de este mismo arquetipo ya son prácticamente inútiles como por ejemplo incrementar el ataque y la defensa de algunos monstruos o prevenir la destrucción por batalla. Muchos de los efectos de los Gladiator Beast no son opcionales y además no son una vez por turno por lo que si logramos traer varios de estos podemos generarnos muchísima ventaja, depende mucho de qué efecto estamos utilizando. Otra de las mecánicas únicas que tiene este arquetipo a su favor es que es uno de los mejores arquetipos que utiliza la fusión de contacto. La fusión de contacto lo explico mucho más a fondo en el video en el que hablo sobre todos los tipos de invocación pero para resumir la fusión de contacto es cuando utilizamos los monstruos que necesitamos para una invocación de fusión pero en vez de estar utilizando una magia simplemente los vamos a regresar al deck, los vamos a enviar al cementerio, simplemente los vamos a mover de un punto a otro para que podamos invocar un monstruo del extra deck. Incluso el Gladiator Beast ya tuvo juego competitivo en el pasado e incluso apareció en uno de los momentos más inesperados. Cuando el Dark Armet Dragon en una de sus tantas versiones estaba dominando el meta, el Gladiator Beast apareció como una especie de antimeta, un deck construido específicamente para poder vencer a estos y se robó muchísimos campeonatos que muchos daban asegurado que se lo iba a llevar el Dark Armet Dragon. Y no solo esto, el Gladiator Beast es uno de esos pocos decks que puede presumir que ya ganó un campeonato del mundo. Esto sucedió en el 2008. Los Gladiator Beast no tienen ninguna clase de restricción por lo que no importa si es que ya tenemos monstruos Gladiator Beast o si ya activamos sus efectos, podemos tener acceso a prácticamente cualquier motor, cualquier carta tech, incluso los podemos combinar con otros arquetipos. Eso es algo que muchos decks hoy en día no pueden hacer porque sus mismos efectos los están restringiendo. Y el nuevo soporte de los Gladiator Beast le da una jugada para poder ir primero, que era algo de lo que sufría mucho el Gladiator Beast en el pasado. Vamos a hablar rápidamente de todas las cartas Gladiator Beast. Antes de comenzar con los monstruos Gladiator Beast, prácticamente todos los monstruos Gladiator Beast comparten el efecto de que si este monstruo peleó, sea que lo hayan atacado, que nosotros atacamos con ese monstruo, al final de la fase de batalla podemos regresarlo al deck para poder invocar otro Gladiator Beast de un nombre diferente. Asimismo, cuando son invocados por el efecto de un monstruo Gladiator Beast y cada uno va a tener diferentes cosas. Primero tenemos al Gladiator Beast Alexander, que esta no puede ser invocada a menos de que sea con el efecto del Gladiator Beast Dimacari. Si esta carta fue invocada de manera especial, no es afectada por efectos de magias. Luego tenemos al Gladiator Beast Andal, es un monstruo de vainilla, tiene 1900 de ataque y 1500 de defensa, es un Beast Warrior. No tiene efecto, pero increíblemente es una de las cartas más importantes del arquetipo. Gladiator Beast Atorix nos permite enviar un monstruo Gladiator Beast de nuestro deck o extra deck al cementerio, excepto esta misma y, hasta el final del turno, esta carta obtiene nivel y el nombre de la carta enviada. Gladiator Beast Augustus nos permite invocar de manera especial un monstruo Gladiator Beast desde nuestra mano en modo de defensa. Gladiator Beast Bestiary nos permite seleccionar una magia o trampa en el campo y destruirla. Gladiator Beast Darius nos permite seleccionar un monstruo Gladiator Beast en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial al campo, pero sus efectos son negados por esta carta. Y se regresa al final del deck cuando esta carta deja el campo. Gladiator Beast Dimacari puede atacar dos veces durante cada fase de batalla. Gladiator Beast Equeste podemos seleccionar una carta Gladiator Beast en nuestro cementerio y añadirla a la mano. Gladiator Beast Oplomus su defensa se vuelve de 2400. Gladiator Beast Lannister nos permite seleccionar un monstruo Gladiator Beast en nuestro cementerio, lo removemos y este monstruo obtiene el nombre de esa carta hasta el final del turno. Gladiator Beast Laquari nos permite hacer que su ataque original se vuelva de 2100. Gladiator Beast Murmilio selecciona un monstruo boca arriba y lo destruimos. Gladiator Beast Noxius cuando un monstruo del oponente declara un ataque directo, podemos invocar de manera especial esta carta y si lo hacemos cambiamos el ataque a esta carta y hacemos el cálculo de daño. Esta carta no puede ser destruida por batalla. Y si esta carta es invocada de manera especial por el efecto de un monstruo Gladiator Beast, podemos enviar un monstruo Gladiator Beast del deck al cementerio. Gladiator Beast Octavius nos permite seleccionar una carta Magio Trampa boca abajo en la zona de Magi Trampa y destruirla. Gladiator Beast Reteri nos permite remover una carta del cementerio del oponente. Gladiator Beast Sagittari nos permite descartar una carta Gladiator Beast y luego tomar dos cartas. Gladiator Beast Sam Knight cuando esta carta destruye un monstruo oponente por batalla y lo envía al cementerio, podemos añadir una carta Gladiator Beast del deck a la mano. Gladiator Beast Secutor al final de la fase de batalla, sea que haya atacado o que lo hayan atacado, nos permite invocar dos monstruos Gladiator Beast desde el deck excepto este mismo. Gladiator Beast Spartacus esta carta no puede ser invocada de manera especial excepto por el efecto de Gladiator Beast o Plomus y cuando esta carta es invocada de manera especial añadimos una carta de equipo Gladiator Beast de nuestro deck a la mano. Gladiator Beast Tórax al final de la fase de batalla, si esta carta peleó podemos regresarla al deck y tomar una carta. Gladiator Beast Targaryen esta no puede ser utilizada como un material de fusión y su efecto es que podemos descartar una carta Gladiator Beast para agregar a un monstruo Gladiator Beast de nuestro deck a la mano. Y por último tenemos al Gladiator Beast Vespacius que al inicio del Damage Step si nuestro monstruo Gladiator Beast pelea con un monstruo podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano, solo podemos usar este efecto una vez por turno. Mientras controlamos esta carta que fue invocada de manera especial por el efecto de un monstruo Gladiator Beast todos los monstruos que controlamos ganan 500 puntos de ataque. Esos son todos los monstruos de main deck que tiene Gladiator Beast. Ahora vamos a pasar con las fusiones. Ya lo mencioné pero todas las fusiones de los Gladiator Beast se hacen por fusión de contacto. Primero tenemos al Gladiator Beast Andabata que si este monstruo es invocado por contacto podemos invocar de manera especial un monstruo Gladiator Beast de nivel 7 o menos fusión desde nuestro extra deck ignorando sus condiciones de invocación. Al final de la fase de batalla si esta carta peleó podemos regresarla al extra deck e invocar de manera especial dos monstruos Gladiator Beast desde el deck. Gladiator Beast Domitanius se hace con Gladiator Beast Vespacius y dos monstruos Gladiator Beast. Una vez por turno cuando nuestro oponente activa el efecto de un monstruo, eso es un efecto rápido, podemos negar la activación y si lo hacemos destruir esa carta. Podemos elegir los blancos de ataques de nuestro oponente y al final de la fase de batalla si esta carta peleó podemos regresarla al extra deck e invocar solo un monstruo Gladiator Beast del deck. Gladiator Beast Sedari se hace con dos monstruos Gladiator Beast y esta no tiene efecto. Gladiator Beast Gallodias se hace con Gladiator Beast Spartacus y un monstruo adicional Gladiator Beast. Cuando esta carta destruye un monstruo por batalla y lo envía al cementerio hacemos daño a los puntos de vida del oponente igual a la defensa del monstruo destruido. Al final de la fase de batalla podemos invocar dos monstruos Gladiator Beast de nuestro deck. Gladiator Beast Gizarro se hace con Gladiator Beast Bestiary y un monstruo adicional Gladiator Beast. Cuando esta carta es invocada de manera especial podemos seleccionar hasta dos cartas en el campo y destruirlas. Al final de la fase de batalla podemos regresarla al extra deck e invocar dos monstruos Gladiator Beast desde nuestro deck. Gladiator Beast Geraklinos se hace con Gladiator Beast Laquari y dos monstruos Gladiator Beast. Durante cualquier turno cuando una magia o trampa es activada podemos descartar una magia, negamos la activación y destruirla. Esta carta debe estar boca arriba para activar y resolver este efecto. Luego tenemos a Gladiator Beast Neroquius que se hace con tres monstruos Gladiator Beast. No puede ser destruido por batalla. Si esta carta ataca o es atacada, nuestro oponente no puede utilizar cartas o efectos hasta el final del Damage Step. Al final de la fase de batalla, si esta carta peleó, podemos regresarla al extra deck e invocar dos monstruos Gladiator Beast del deck. Y por último tenemos a Gladiator Beast Tamer Editor que se hace con dos monstruos Gladiator Beast de nivel 5 o más. No puede ser utilizado como material de fusión. Podemos invocar de manera especial una fusión Gladiator Beast desde nuestro extra deck, excepto este mismo, ignorando sus condiciones de invocación. Al final de la fase de batalla, si nuestro monstruo Gladiator Beast peleó, podemos regresar ese monstruo al extra deck o al deck e invocar un monstruo Gladiator Beast desde el deck. Solamente tiene un monstruo Link Gladiator Beast que es el Gladiator Beast Dragasses que se hace con dos monstruos Gladiator Beast. Si un monstruo Gladiator Beast ataca, no puede ser destruido por batalla. Además, nuestro oponente no puede activar efectos hasta el final del Damage Step. Al final de la fase de batalla, si esta carta peleó, podemos regresar esta carta al extra deck e invocar dos monstruos Gladiator Beast con nombres diferentes desde el deck. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Luego tenemos unos monstruos que a pesar de que no son Gladiator Beast por su nombre, son de apoyo directo a este arquetipo. Y primero tenemos a Test Panther. Es un monstruo de Link 2 que se hace con dos monstruos incluyendo al menos un Gladiator Beast. Si esta carta es invocada por Link, podemos añadir una carta Gladiator Beast del deck a la mano. Podemos seleccionar un monstruo Gladiator Beast que controlemos y lo regresamos al deck. Y si lo hacemos, invocamos un monstruo Gladiator Beast de manera especial desde el deck, pero con un nombre diferente a su original. Y es tratado como que fue invocado de manera especial por el efecto de un monstruo Gladiator Beast. Solo se puede usar cada efecto de este monstruo una vez por turno. Luego tenemos Test Ape que, cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, podemos invocar un monstruo Gladiator Beast de nivel 4 o menos de nuestro deck al campo. Y por último, tenemos Test Tiger que, si controlamos un monstruo Gladiator Beast boca arriba, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Podemos tributar esta carta para seleccionar un monstruo Gladiator Beast boca arriba que controlemos, regresar ese blanco al deck y luego invocamos de manera especial un monstruo Gladiator Beast desde el deck y lo consideramos como si hubiera sido invocado por el efecto de un Gladiator Beast. Eso es todo por la parte de los monstruos, sea de Main Deck o de Extra Deck. Ahora vamos a pasar con sus magias. Primero tenemos el Colosseum, Cage of the Gladiator Beast, que este es un campo. Ponemos un counter en esta carta cada vez que un jugador invoca de manera especial desde el deck. Todos los monstruos Gladiator Beast ganan 100 puntos de ataque y de defensa por cada uno de estos counters en esta carta. Si esta carta va a ser destruida por el efecto de una carta, podemos descartar una de estas mismas cartas para prevenirlo. Ahora voy a mencionar cuatro cartas de equipo de los Gladiator Beast y esas cuatro cartas comparten dos efectos. El primero es que solamente se le puede equipar un monstruo Gladiator Beast y el segundo es que si el monstruo al que esta carta estaba equipado regresa al deck, podemos regresar esta carta a nuestra mano. La primera es el Gladiator Beast Battle Archwing Shield, que su efecto es que si el monstruo equipado va a ser destruido, podemos destruir esta carta en su lugar. Luego tenemos el Gladiator Beast Battle Gladius, que gana 300 puntos de ataque. Gladiator Beast Battle Halberd, cuando este monstruo ataca destruimos una magia o trampa al final del Damage Step. Y por último tenemos el Gladiator Beast Battle Manica, que ese monstruo no puede ser destruido por batalla pero si se efectúa el daño. Luego tenemos al Gladiator Proving Ground, que nos permite añadir un monstruo Gladiator Beast de nivel 4 o menor desde nuestro deck a la mano. Gladiator Beast Respite, que regresamos dos cartas Gladiator Beast de nuestro mano al deck y luego tomamos tres cartas. Gladiator Return, que seleccionamos tres cartas Gladiator Beast en nuestro cementerio, regresamos esas tres cartas al deck y luego tomamos una carta. Gladiator Taming, que es una carta de Quick Play. Si un monstruo Gladiator Beast está boca arriba en el campo, activamos uno de los siguientes efectos. Seleccionamos un monstruo boca arriba del oponente y cambiamos su posición de batalla. O seleccionamos un monstruo boca arriba Gladiator Beast que el oponente controla y tomamos posición de este hasta la fase final. Gladiator Beast Combat, que es una magia que invoca de manera especial un Gladiator Beast desde nuestra mano cementerio con un tipo diferente a los monstruos que controlamos. Y si lo hacemos, no puede ser destruido por batalla. Gladiator Beast United es una carta de Quick Play. Durante la fase de batalla, invocamos de manera especial un monstruo de fusión Gladiator Beast desde el extra deck, regresando a las cartas que pide como material desde nuestro campo, mano o cementerio de vuelta al deck, ignorando sus condiciones de invocación. Solo podemos activar una de estas por turno. No podemos declarar ataques el turno que activamos esta carta, excepto con monstruos Gladiator Beast. Indomitable Gladiator Beast es una carta de Quick Play, seleccionamos un monstruo Gladiator Beast boca arriba que controlemos y gana 500 de ataque hasta el final del turno. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos regresar dos cartas Gladiator Beast de nuestro cementerio al deck y regresamos esta carta a nuestra mano. Gladiator Beast Rejection es una carta continua y nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Gladiator Beast que controlamos con efectos de cartas, excepto durante la fase de batalla. Si un monstruo Gladiator Beast es invocado de manera especial desde el extra deck, excepto en el Damage Step, podemos invocar de manera especial en el modo de defensa un monstruo Gladiator Beast desde nuestro deck con un tipo diferente a los monstruos que controlamos. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Y por último tenemos las trampas. La primera es Defensive Tactics que, si controlamos un monstruo Gladiator Beast boca arriba, por el resto de este turno, monstruos que controlamos no pueden ser destruidos por batallas y cualquier daño de batalla que tomemos se reduce a cero. Después que esta carta resuelve, lo ponemos en el fondo del deck. Luego tenemos Disarm que, regresamos una carta Gladiator Beast de nuestra mano a nuestro deck y negamos la activación y efecto de una magia y la destruimos. Double Tag Team, activamos esta carta solo cuando hayamos invocado un monstruo Gladiator Beast de manera exitosa. Invocamos de manera especial un monstruo Gladiator Beast de nivel 4 o menor desde nuestro deck al campo. Gladiator Beast Charge es una trampa. Seleccionamos cartas boca arriba en el campo hasta el número de monstruos Gladiator Beast que controlemos con diferentes nombres y los destruimos. Gladiator Beast War Chariot es una carta de counter. Cuando un efecto de monstruo es activado, si controlamos un monstruo Gladiator Beast boca arriba, negamos la activación y la destruimos. Gladiator Lash la activamos solo cuando activamos de manera especial un monstruo Gladiator Beast. Nuestro oponente descarta una carta de su selección. Gladiator Beast no magia es una trampa continua. Mientras controlamos un monstruo Gladiator Beast, los monstruos del oponente deben atacar si es que pueden. Una vez por turno, podemos regresar al deck un monstruo Gladiator Beast de nuestro cementerio o mano. Luego, seleccionamos un monstruo Gladiator Beast que controlamos y gana ataque igual a la defensa original hasta el final del turno, incluso si esta carta se va del campo. Si esta carta en la zona de magia y trampa es destruida por un efecto de carta, podemos activar este efecto. Este turno, nuestros monstruos Gladiator Beast no pueden ser destruidos por batalla. Parry regresa una carta Gladiator Beast de nuestra mano a nuestro deck y negamos la activación y efecto de una trampa y la destruimos. Y por último, Trojan Gladiator Beast, invocamos de manera especial un monstruo Gladiator Beast de nuestra mano al campo del oponente y luego tomamos una carta. Y esas son todas las cartas que tiene el arquetipo de los Gladiator Beast. Aunque si por alguna razón llegó a faltar una, por favor déjenlo en los comentarios. Ahora, precisamente por la edad que tiene este deck, se nota que muchos de los efectos son prácticamente inútiles o simplemente ya no tienen relevancia en el juego actual. El hecho de que incrementen su ataque, su defensa, que no puedan ser destruidos por batalla y cosas similares, son efectos que son completamente inútiles en el juego hoy en día. Sin embargo, aún así conservan algunos efectos bastante potentes de los cuales nos podemos aprovechar. Y la mayoría de los efectos de los Gladiator Beast no son una vez por turno. Esto incluye a los monstruos del extra deck, por lo que podemos sacar mucha ventaja de la mano de, por ejemplo, Tamer Editor o de Gizarus. Vamos a hablar ahora un poco sobre los monstruos del main deck y cuáles considero que son los más importantes. Contra todo pronóstico, a pesar de que Andal es un monstruo de vainilla, me parece que es uno de los más importantes. Y esto es por la facilidad que tiene el juego para poner monstruos de vainilla en el campo. Tenemos muchas cartas para hacer esto. Tenemos Unexpected Die, Link Spider, tenemos Rescue Rabbit. Entonces, poner este monstruo en el campo en realidad no es algo difícil. Y vamos a necesitar al menos un nombre Gladiator Beast para nuestra jugada de Test Panther. Augustus es una de esas cartas que antes no era tan importante, pero debido a este nuevo soporte, debido a cómo se invoca Tamer Editor, me parece que ahora es una de las cartas más importantes. El efecto de Augustus no es una vez por turno, por lo que podemos invocar a Augustus, que nos va a sacar a otro, que nos va a sacar a otro. Entonces, creo que esta es una de las cartas más importantes. El hecho de que sea de nivel 8, esto no afecta mucho en realidad, porque tenemos muchas formas de poder sacarlo desde el deck, desde el cementerio, desde la mano. Entonces, esto simplemente nos va a ayudar a tener consistencia para invocar a Tamer Editor. Vespacius, en lo personal, es una carta que a mí no me gusta, pero entiendo por qué entra en muchas construcciones. Es de nivel alto, me parece que es de nivel 8, lo que ya le da opciones al deck para poder ir a la jugada de Tamer Editor. Es un monstruo de tipo Sea Serpent, y con este nuevo soporte hay que cuidar qué tipos de monstruos tenemos en el campo, porque esto podría ayudarnos o podría incluso perjudicarnos. El hecho de que sea Sea Serpent prácticamente nos va a garantizar que vamos a poder invocarlo desde el deck o desde el cementerio, o incluso esto va a poder hacer que otros monstruos que vamos a invocar de estos mismos lados sean mucho más factibles que vayan a llegar al campo. Noxius es otra carta que en lo personal no me gusta, porque esta se basa en fase de batalla, y pienso que todas las cartas del deck deberían de servir si vamos primero, si vamos segundo. Creo que esta carta se podría quedar más como una opción de Side Deck, pero hay gente que utiliza mucho esta carta y que tiene mucho éxito usándola. Le ayuda mucho esta carta el hecho de que sea de nivel alto para poder pasar para la jugada de Tamer Editor. Equeste nos regresa una carta Gladiator Beast desde nuestro cementerio a la mano y muchas de las cartas Gladiator Beast no son una vez por turno, por lo que esto podría estarnos regresando nuestro Monster Reborn o simplemente nuestro Rotar, depende mucho de qué es lo que estemos usando. Bestiary nos permite destruir magias y trampas, incluso Bestiary hubo un tiempo en el que fue tan poderoso que tuvo que estar en la lista por un tiempo. Bestiary no es una vez por turno, por lo que nos puede ayudar a poder romper campos establecidos o simplemente tener mejores posibilidades contra estrategias que utilicen muchas magias o trampas. A Torix en lo personal es una carta que no me acaba de convencer, pero el hecho de que pueda enviar un Monstruo Gladiator Beast al cementerio y que ésta obtenga su nivel incluso, es una forma de poder enviar a Augustus, a Vespacius o simplemente cualquier nombre que estemos necesitando para poder pasar por una fusión de contacto o simplemente para alguna jugada de Link. Estas son las cartas que considero que son las más importantes para el Main Deck. Hay unas que voy a mencionar en unos momentos, pero creo que esas son las cartas base. Algunas de estas pueden no utilizarlas, como por ejemplo a Torix o Vespacius, pero esto va a depender muchísimo de su construcción. Para las fusiones, primero vamos a hablar de la nueva que es Domitianos. Este monstruo es gigantesco, es de 3500 puntos de ataque, prácticamente controla la fase de batalla y su oponente no va a entrar a fase de batalla sabiendo que tienen este titán en el campo y que aparte de todo los va a obligar a golpearlo. No solo esto, nos permite negar el efecto de un monstruo una vez por turno y destruirlo y no tiene costo, a diferencia de por ejemplo Jeraclinos que, a pesar de que se puede utilizar varias veces en un turno, este nos pide tirar una carta de la mano al cementerio. Hablando de Jeraclinos, vamos a pasar con las fusiones clásicas. Primero tenemos a Gladiator Beast-Jeraclinos. Jeraclinos sigue siendo una de las mejores cartas que tiene este arquetipo. Que podamos negar magias y trampas es algo que ayuda muchísimo al deck. El problema de Jeraclinos me parece es que este no se puede regresar para poder invocar dos monstruos como lo hacen la mayoría de los monstruos Gladiator Beast. A diferencia de Nerochus y Gizarus que estos si se pueden regresar al extra deck y nos pueden invocar dos monstruos desde nuestro deck. Ahora, vale la pena mencionar estos por cada uno. Nerochus tiene un efecto estilo Utopia de Lightning que este en realidad no tiene mucho uso, simplemente es para poder sacar nuevos monstruos desde el deck. Pero por la parte de Gizarus me parece que es una de las cartas más importantes, si no es que la más importante que tiene este arquetipo. En la invocación especial de esta carta podemos seleccionar hasta dos cartas en el campo y destruirlas. Y este efecto no es una vez por turno, por lo que podemos sacarlo con Tamer Editor y destruir dos cartas. Luego podemos revivirlo con por ejemplo Monster Reborn y destruir otras dos cartas. Y todavía tenemos World Legacy Succession, la magia de los mismos Gladiator Beast para revivir los monstruos. Entonces esta carta va a poder hacer que podamos romper campos establecidos. Esta carta es la que le abre la posibilidad de que podamos ir segundo y podamos tener una posibilidad de poder jugar. La última fusión, y creo que es la más importante y es la carta clave del deck, la que hace que todo esto funcione, es el Tamer Editor. Tamer Editor nos pide dos monstruos Gladiator Beast de nivel 5 superior. Precisamente por eso tenemos que estar usando varios Augustus, Noxius, Vespacius y los que ustedes gusten. Su efecto de poder invocar una fusión Gladiator Beast ignorando sus condiciones de uso nos va a dar acceso a Gizarus, Domitianus. Entonces prácticamente vamos a poder poner el monstruo que nosotros queramos. Además de esto, Tamer Editor no es una vez por turno, por lo que primero podemos traernos a Jeraclinos, podemos utilizarlo como un Link, luego revivirlo y luego podemos utilizar otra vez el efecto de Tamer Editor para podernos traer otra fusión. Si es que necesitamos más presencia o si simplemente la necesitamos cambiar por monstruos Gladiator Beast. Para sus monstruos Link, el primer monstruo Link que les entregaron no es malo en realidad. Sin embargo, cuando lo estamos comparando con Test Panther, que es una de las nuevas cartas de soporte que les llegó en el Chaos Impact, esta carta es fenomenal. En su invocación les va a poder agregar una carta Gladiator Beast desde su deck a su mano. Y me parece que vale la pena hacer la nota en este momento que muchas de las cartas Gladiator Beast son Gladiator, no son Gladiator Beast. Por lo que deben de tener cuidado al momento de estar jugando con este deck o contra este deck, porque esto llega a generar muchas confusiones. Además, Test Panther nos permite cambiar un monstruo Gladiator Beast por prácticamente otro desde el deck, lo que prácticamente nos va a poner en el campo lo que necesitemos. Sea de cueste para regresar una carta, Bestiary para destruir alguna amenaza, a gustos para ir por nuestra jugada de Tamer Editor, entonces me parece que Test Panther es la mejor carta que estamos recibiendo para este soporte del Chaos Impact. Sobre sus magias, Comeback es una de las mejores adiciones que tiene este deck. El hecho de que no sea una vez por turno y que nos permite invocar desde la mano o el cementerio, le da muchísima flexibilidad a las jugadas que podemos obtener con esta. Ya les expliqué un poco sobre las fusiones que nos podemos traer a Tamer Editor o Gizarus para poder activar sus efectos, pero esto muchas veces simplemente nos va a ayudar a poder poner un monstruo adicional en el campo, pasar por una jugada de Link, provocar interrupciones, provocar que el oponente use algo para que nosotros simplemente utilicemos los recursos sobrantes que tenemos y poderle pasar encima. Proving Ground, increíblemente, a pesar de que es un rota para el arquetipo y que no es una vez por turno, en realidad no queremos ver muchos Gladiator Beast en la mano, a excepción de que tengamos asegurado de que vamos a utilizar el efecto de Augustus. Pero solamente necesitamos un Gladiator Beast en el campo y un monstruo adicional para poder pasar a la jugada de Test Panther. Precisamente por esto pienso que esta carta ya no tiene tanto juego. De manera adicional, Thunder Dragon es un deck que es muy prevaleciente en este formato y tener tres rotas en el arquetipo prácticamente son cartas muertas contra este deck. Gladiator Beast Rejection tiene un efecto muy bueno porque hace que nuestros monstruos Gladiator Beast no puedan ser seleccionados por efectos a menos de que sea en fase de batalla. Pero, muy seguramente en fase de batalla ya vamos a tener todos los monstruos que necesitemos, sea Jeraclinos, Domitanius, Tamer Editor, Gizarus. Entonces, este efecto no va a servir de nada. De manera adicional, cuando un monstruo Gladiator Beast es invocado desde el deck al campo, nos permite invocar otro monstruo, a pesar de que es en modo de defensa y que debe ser de un tipo diferente a los monstruos que ya tenemos, esto prácticamente nos va a asegurar que tengamos los dos monstruos que necesitamos para la jugada de Tamer Editor o incluso para Test Panther, si es que apenas estamos construyendo el campo. Esta carta me parece muy buena. Es una lástima que Test Panther no sea una carta Gladiator Beast porque, si este se pudiera proteger con este mismo efecto, me parece que el Gladiator Beast tendría mucha más consistencia. Y por último, para las trampas de los Gladiator Beast, me parece que todas son desafortunadamente lentas o simplemente no ofrecen nada. La carta que creo que tendría más uso sería Chariot, pero esta solamente puede negar efectos de monstruos. Y, ya que estamos obteniendo Domitanius con este nuevo soporte, me parece que las cartas Gladiator Beast de las trampas no tienen lugar en la mayoría de las construcciones. Vamos a hablar ahora un poco sobre las ventajas que tiene el Gladiator Beast. A pesar de la edad de los mismos efectos de los Gladiator Beast, tienen ciertos efectos que son bastante útiles incluso hoy en día y, de nuevo, no son una vez por turno, por lo que podemos reciclar estos mismos efectos, lo que nos permite tener más consistencia, más potencia e incluso podemos aguantar duelos un poco más largos. Tienen muchas formas de poder generar ventaja. Va a haber ocasiones en las que solamente tengamos una o dos cartas Gladiator Beast, pero con las combinaciones correctas, es decir, invocando a Link, invocando una de nuestras fusiones o algo que se le parezca, prácticamente podemos pasar de dos cartas a cinco o seis cartas, incluyendo monstruos jefes en el campo que nos van a ayudar a controlar al oponente. Esto también es bastante útil cuando estamos yéndonos a juegos muy largos o que por alguna razón el juego se empezó a simplificar. Me refiero a que solamente tenemos una o dos cartas en la mano en el campo y el oponente está en las mismas condiciones. Nosotros con muy pocos recursos podemos volver a nuestros campos que nos gustan, que queremos tener y al oponente va a depender muchísimo de la estrategia que estemos utilizando, pero el hecho de que tengamos acceso a esta característica es algo muy bueno para el deck. Gracias al nuevo soporte, este deck puede jugar a Beatdown o Control, por lo que tiene muy buena flexibilidad si es que quiere ir primero o segundo. Va a depender de cada jugador y de cada construcción de qué prefiera si quiere ir primero o segundo, pero me parece que precisamente por el atractivo principal de los Gladiator Beast que quieren regresar al deck por la fase de batalla, las construcciones que quieren ir segundo son mejores. Lo había mencionado previamente, pero me parece que el hecho de que no tengan una restricción, es decir, que ninguna carta diga que solamente podemos utilizar monstruos Gladiator Beast o cosas que se le parezcan, nos da acceso a prácticamente todas las cartas que nos podamos imaginar, sean motores, sean cartas tech, sean recursos del extra deck, que estos en muchas ocasiones llegan a ser muy útiles y es algo que muchos decks no pueden hacer. Me parece que solamente tenemos una o dos cartas que sí nos restringen a que solamente podemos atacar con Monstruos Gladiator Beast, pero esto en realidad no nos va a afectar en la mayoría de las ocasiones. Y gracias a este nuevo soporte en general o simplemente a cartas que deben ir prácticamente en cualquier deck, este deck puede fácilmente jugar a través de una y dos interrupciones. Podría llegar incluso a jugar contra tres, pero vamos a necesitar manos muy, muy específicas. Para las desventajas que tiene este arquetipo es que precisamente su atractivo principal es la fase de batalla, por lo que si el oponente ya sabe que estamos jugando Gladiator Beast, que va a ser algo muy evidente desde el inicio, el oponente se va a encargar que en la fase de batalla no tengan sus efectos, no los va a dejar atacar o cosas que se le parezcan, por lo que van a tener problemas si es que van a querer resolver los efectos de sus Gladiator Beast. Este deck, como la mayoría de los decks que no son meta, es bastante frágil contra las interrupciones. Sin embargo, el Gladiator Beast, cuando los monstruos están yendo del campo para poder sacar otro Gladiator Beast desde el deck, estos se van por costo, por lo que es muy sencillo lanzarles Lash Blossom, que es una de las cartas más populares que tenemos hoy en día y que daña muchísimo esta estrategia. No solamente contra Lash Blossom, también nos pueden lanzar Effect Veiler, Infinite Imperium, y somos bastante vulnerables a la mayoría de las hand traps que existen. Los monstruos Gladiator Beast en realidad no nos sirven de nada cuando les estamos haciendo normal summon o cuando los estamos invocando cuando no es por el efecto de un monstruo Gladiator Beast. Precisamente por esto, no es tan bueno tener tantos monstruos Gladiator Beast. Solamente necesitamos uno o dos prácticamente para poder armar nuestras jugadas. Sin embargo, esto llega a ser un problema en muchos juegos porque abrimos con muchísimos Gladiator Beast y la mayoría de ocasiones solamente queremos uno o dos en el campo para poder ejecutar nuestras jugadas. Y también vale la pena mencionarlo por la parte de los promos, este deck es increíblemente vulnerable a Nibiru. El oponente fácilmente puede lanzar Nibiru cuando nosotros ya tuvimos al Timerator en el campo y ya desperdiciamos unas tres o cuatro cartas, va a depender mucho de la mano y precisamente porque esta estrategia se basa en efectos de monstruos a pesar de que tengamos Apollousa, Domitianus, Heraclinus, Gizarus, lo que ustedes gusten, con un simple Dark Ruler No More prácticamente puede apagar todos nuestros efectos y el oponente puede jugar en paz. Ahora vamos a hablar de unas cuantas cartas, motores y tech que creo que le pueden ayudar mucho a los Gladiator Beast. Vale la pena recordar que, ya que el Gladiator Beast es tan flexible y no tiene restricciones después de que utilizamos sus cartas, hay una infinidad de cartas que podemos utilizar para darle soporte a esta misma estrategia, sin embargo, les voy a mencionar las que se han utilizado en el pasado y algunas que he visto mucho últimamente y que me parece que son bastante buenas. Vamos a empezar primero con los monstruos y el primero es el Elemental Hero Prisma. Esta carta nos permite en su invocación mostrar un monstruo de fusión de nuestro extra deck y luego vamos a amendar uno de los materiales listados específicamente en esa carta desde nuestro deck al cementerio y esa carta va a ganar ese nombre. Esta carta nos puede ayudar para poder mandar prácticamente cualquier Gladiator Beast sobre todo los que tienen un nombre específico como por ejemplo Gizarus nos pide como material bestiary y el hecho de mandarlo al cementerio ya nos da la posibilidad de que lo podamos traer de vuelta al campo con algunas otras cartas. Rescue Cat y Rescue Rabbit son dos cartas que pueden poner rápidamente dos monstruos en el campo para que hagamos nuestras jugadas de Link. Por la parte de Rescue Rabbit nos permite traernos dos monstruos de nivel 4 o menor de vainilla de nuestro deck por lo que nos vamos a traer dos Andal y por la parte de Rescue Cat nos permite traer dos monstruos Beast de nivel 3 o menos. El Gladiator Beast se puede dar el lujo de utilizar esta carta si es que estamos utilizando a Test Tiger que precisamente es bestia de nivel 3 y el Gladiator Beast Subknight también es un monstruo bestia de nivel 3. Sin embargo si ustedes no utilizan Subknight o si consideran que con el simple uso del Rescue Rabbit están cubiertos entonces no van a necesitar esta carta. Luego las cartas Tenji son unas opciones que he visto últimamente y que han empezado a ganar popularidad. Estas tienen la gran flexibilidad de que nos pueden servir si es que vamos primero o segundo. Por la parte de que vamos primero nos pueden poner simplemente un cuerpo adicional en el campo y si es que vamos segundo puede obligar al oponente a que tenga que responder o que simplemente vayamos a quitarle un recurso. Por la parte de Ashuna nos permite traernos un Tenji desde nuestro deck por lo que con esto nos podemos traer a Dara directamente del deck. Bishuda nos permite regresar una carta del campo a la mano con lo que vamos a provocar muy seguramente que el oponente nos tenga que activar un efecto y a Dara ya que es un monstruo de nivel 1 y es un tuner nos abre la posibilidad a que podamos ir a la jugada de Justicia que ya voy a explicar en un momento. En el peor de los casos simplemente es un monstruo adicional en el campo para que podamos pasar a la jugada del Test Panther. Para las magias tenemos a Hero Leaves que esta es prácticamente para poder mostrar al Elemental Hero Prisma. Esta opción en general no se la recomiendo porque el pago de 4000 puntos de vida es gigantesco y antes esta era mucho más consistente porque a Hero Leaves la teníamos a 3 pero actualmente la tenemos a 1. Double or Nothing es una carta que se puede utilizar en los Gladiator Beast porque la mayoría de sus monstruos son de nivel 4 entonces en el peor de los casos o una manera bastante simple de poder acabar el juego simplemente invocando al Utopia Double y atacando utilizando esta carta. Instant Fusion es una carta que yo menciono mucho en mis videos y prácticamente en todas mis construcciones. Esta carta nos da muchísima flexibilidad yendo primero o segundo. Quizás no nos da tanta flexibilidad como por ejemplo con los Zombies como lo estuve demostrando pero si nos puede dar opciones para ir primero con el Millennium Ash Restrict o para ir segundo con el Thousand Ash Restrict y provocar que el oponente tenga que utilizar una interrupción o va a perder uno de sus monstruos. Mind Control si es que vamos segundo es bastante simple vamos a robar un monstruo y con solamente poner un monstruo Gladiator Beast de manera adicional con esto ya prácticamente vamos a poder realizar toda la jugada. Monster Reborn no necesita explicación es un extender podemos quitar algo del cementerio del oponente y esta también nos sirve mucho para poder continuar con nuestras jugadas. Ya que Tamer Editor y Gizarus no son una vez por turno esta carta nos puede ayudar a utilizar su efecto de manera más potente. Unexpected Die nos puede traer a nuestro Andal desde el deck y ya que esta no es una vez por turno incluso si a esta carta le llegan a tirar la Ash Blossom entonces todavía podemos utilizar una segunda copia. World Legacy Succession es básicamente una segunda tercera copia del Monster Reborn que esta van a tener que jugarla dependiendo de su construcción. Si utilizan el motor de la Justicia les recomiendo que al menos jueguen una copia pero si no la juegan va a depender mucho de cómo tengan construido el deck porque ya tienen muchas cartas para poder regresar los Gladiator Beast podrían llegar a ser muchas y se podría empezar a trabar el deck. Las cartas de Sky Striker me parece que son bastante elementales para este deck y voy a explicar cuáles y por qué. Primero tenemos Engage que esta inactivación nos puede permitir agregar una carta de Sky Striker de nuestro deck a la mano. Si por alguna razón ya tenemos tres magias en el cementerio todavía nos va a regalar una carta adicional. La carta que normalmente estaríamos buscando es Drones que esta nos va a permitir invocar un token de Sky Striker que esta la podemos cambiar por Kagari o simplemente podemos utilizar el token para una jugada de Link o como uno de los monstruos que necesitamos para Test Panther. Ya voy a explicar esto un poco más. También podemos buscar Widow Anchor y esta es una opción por si vamos segundo. Al igual que estar utilizando Mind Control vamos a tener que obligar a que el oponente tenga que activar algo o vamos a desactivar el efecto de un monstruo en el campo o incluso si tenemos tres magias en cementerio vamos a poder robar ese monstruo y simplemente con un monstruo Gladiator Beast adicional en el campo vamos a poder cambiarlos por el Test Panther. Eagle Booster nos da la posibilidad de que nuestro monstruo en nuestra zona de monstruo extra no sea afectado entonces con esto podemos evadir efectos como Effect Veiler Infinite Impermanence o incluso podemos pasar a través de fase de batalla. Esta también se puede buscar con Engage y me parece que estas son las más obvias pero también podemos utilizar Afterborners Shark Cannon y cualquier carta Sky Striker que consideren que podría utilizarse en el deck. El siguiente conjunto de cartas es el motor de la Justiciar y para este es obviamente la Justiciar que es nuestra síncrona de nivel 5 pero en su conjunto también podemos utilizar World Legacy Succession que este también funciona como un Monster Reborn War Chalice War Dragon y otras cartas que ya voy a explicar. Como Gladiator Beast Andal es una de las cartas más fáciles de invocar para el Gladiator Beast no va a ser difícil que tengamos dos de estos en el campo. Puede ser debido a diferentes combinaciones puede ser por ejemplo que sacamos dos por el efecto de Rescue Rabbit puede ser que sacamos uno por el efecto de Unexpected Die y luego hicimos Normal Summon de este que utilizamos la magia de los Gladiator Beast para poder ponernos un segundo cuerpo Gladiator Beast entonces no es difícil tener en realidad dos Andal en el campo el uso de las cartas Tenji acompaña esto de manera bastante natural precisamente Adara es el Tuner de nivel 1 y en conjunto con Andal nos pueden dar una jugada de 5 de nivel 5 que para esto es precisamente la Justiciar al momento de que estamos invocando a la Justiciar nos vamos a poder agregar a la Succession a la mano lo que ya nos da un Extender adicional luego vamos a utilizar a la Justiciar y nuestro monstruo adicional Gladiator Beast que generalmente es Andal pero prácticamente puede ser cualquiera para poder invocar a nuestro Test Panther cuando la Justiciar cae al cementerio podemos invocar al War Legacy y War Dragon directamente al campo y luego este mismo lo podemos cambiar por Linkuribo al caer el War Dragon al cementerio podemos remover este para poder revivir un monstruo de tipo normal desde el cementerio y como idealmente estamos utilizando Andal para toda esta jugada entonces ya tenemos en el campo Test Panther Linkuribo y nuestro Gladiator Beast Andal que vamos a cambiar por el efecto de la Test Panther por otro monstruo Gladiator Beast que necesitemos después de hacer esto prácticamente vamos a hacer nuestra jugada Gladiator Beast de manera normal pero ya con esto tenemos dos monstruos adicionales en el campo que estos prácticamente son un Link 3 que es el Test Panther que es el Link 2 y Linkuribo de Link 1 precisamente como nos buscamos la World Legacy Succession podemos con el monstruo adicional pasar a una jugada de Link 4 podremos invocar a nuestro Abramax a Polousa que es una de las opciones más populares y luego utilizando la misma Succession que buscamos con la Justiciar vamos a poder revivirnos una de las fusiones de los Gladiator Beast entonces esta es una jugada que muchas veces puede hacer que el oponente tenga que utilizar sus interrupciones antes se la tendría que lanzar a la Justiciar se la podría lanzar a los Tenji y si por alguna razón el oponente no tiene forma de interrumpir este combo entonces nosotros prácticamente vamos a tener muchísima ventaja de esto el problema es que necesitamos cartas adicionales por ejemplo la Justiciar y el Linkuribo en el Extra Deck y también el uso de algunas cartas estilo Garnet como puede ser el War Dragon en el Deck sin embargo he visto que es una opción bastante popular y que puede ser una opción muy explosiva para poder asegurar muchos juegos para el Extra Deck primero tenemos la Link Spider que esta me parece bastante obvio pero creo que vale la pena explicarlo ya que estamos utilizando monstruos de vainilla tampoco es difícil que lleguemos a abrir con dos Andal en la mano esto no necesariamente traba la mano porque podemos hacer Normal Summon de uno de nuestros Andal cambiarlo por la Link Spider y utilizar el efecto de la Link Spider para poder invocar el segundo a la flecha que este apunte con esto ya tenemos dos monstruos incluyendo al menos un Gladiator Beast y podemos pasar por la jugada de Test Panther de la misma manera tenemos cartas para sacarlos desde el Deck como por ejemplo Unexpected Die y podemos utilizar lo mismo con esto ya tenemos Test Panthers sin haber gastado siquiera nuestra Normal Summon Apolosa ya expliqué un poco sobre que uso puede tener en este Deck sin embargo a pesar de que no utilicen el motor de la Justiciar hay formas en las que pueden pasar a esta jugada y luego simplemente revivir una de las fusiones Gladiator Beast y continuar con estas mismas debido a los niveles de los Gladiator Beast cualquier monstruo de rango 4 puede entrar a esta construcción ya mencioné Utopia Double porque me parece que es una de las mejores opciones que hay pero también vale la pena mencionar otros monstruos de rango 4 que son muy potentes como Abyss Dweller Time Thief Redoer Tornado Dragon Baguska y prácticamente el que ustedes quieran cualquier monstruo de rango 8 también es algo sencillo de ir para este Deck como Tamer Editor es prácticamente la carta a la que queremos ir todos los juegos y esta nos permite sacar fusiones como por ejemplo Jeraclinos que también es de nivel 8 entonces un monstruo de rango 8 en realidad no es difícil de poder hacer solamente por mencionar algunos por ejemplo tenemos al popular Dingirsu que está en exceso para este Deck y que nos permitiría poder proteger nuestro campo dos veces tenemos al número 22 el Zombiestine si es que quieren un monstruo gigantesco para poder atacar el número 23 que es Lancelot para prácticamente trabar el juego cuando el oponente ya no tiene más recursos o si es que necesitan atacar de manera directa el número 38 que es el Hope Harbinger para poder negar magias y trampas que esta es una opción muy popular además de que controlamos a qué van a atacar así podemos proteger a nuestra Apolosa o nuestro Test Panther en caso de que lo necesitemos el número 68 el Sky Prison que funciona prácticamente como un Flood Gate para el cementerio entonces prácticamente tienen acceso a cualquier monstruo de rango 8 pero me parece que estos son unos de los blancos más populares el número 97 que nos permite sacar un monstruo Number Dragon Exides del Extra Deck esto no es muy popular porque utiliza más espacio en el Extra Deck pero si necesitan un cuerpo adicional para cualquier jugada de Link o si simplemente quieren más poder en el campo para su siguiente jugada esta podría ser una opción atractiva también estas son solamente algunas de las más populares pero como ya mencioné ustedes pueden usar prácticamente cualquier carta que quieran pueden utilizar destrucción de magia y trampa como Twin Twister Tifón Cyclone Galaxy Cyclone pueden utilizar cartas de poder como Dino Rester Panklatops los Kaijus Nibiru Dark Ruler No More y esto solamente mencionando algunas valdría la pena meter aquí a la construcción de los Gladiator Beasts algunas Hand Traps y quizás algunos Flood Gates si es que quieren tener una posibilidad mayor contra el meta y por si ustedes no están tan familiarizados o por si no lo han visto tengo un video en el cablo a fondo de cuáles son las Hand Traps y los Flood Gates para este formato sobre las rarezas y el costo de este deck es en realidad bastante peculiar primero que nada el costo de este deck es bastante accesible a prácticamente cualquier bolsillo sé que ustedes sean jugadores casuales que no tienen mucho presupuesto para poderse armar este deck debido a que tiene tanta flexibilidad pueden simplemente ir por Staples que son muy baratas que son viejas y a las que tengan acceso y se pueden armar este deck sobre las mismas cartas de los Gladiator Beasts afortunadamente fueron lanzadas originalmente en rareza muy baja en rareza común en rareza rara me parece que incluso en rareza super pero estas en realidad no son caras si ustedes al contrario tienen la posibilidad de poder gastar mucho en un deck entonces este deck no solamente puede tener acceso a cartas muy caras como por ejemplo ya mencioné la Polusa que es una de las cartas más caras que tenemos en el juego actualmente sino que este deck tiene acceso a rarezas bastante altas precisamente como fue tan relevante durante un tiempo estas cartas o al menos la mayoría de sus cartas las más importantes tuvieron una reimpresión muchas de estas en rareza secreta y a pesar de que no tienen juego competitivo son prácticamente cartas de colección por lo que son de un precio considerable y también como ya lo he mencionado en diferentes puntos del video precisamente como este deck ya es viejo tiene acceso a cartas en rareza ultimate que estas ya no son tan populares hoy en día o que prácticamente nos las sueltan a cuenta gotas llegamos a tener seis cartas ultimate cada año quizás nueve si se adelantaron los OTS pero estas son rarezas que muchas veces son muy buscadas y si ustedes están buscando un deck que puedan tener en rareza alta o si simplemente les interesa el aspecto de la colección este también podría entrar en esa categoría las cartas de rareza ultimate a las que este deck tiene acceso son Alexander Thorax Esedari Jeraclinos Defensive Tactics Test Tiger y que desafortunadamente quitando a Test Tiger y Jeraclinos las demás cartas son prácticamente inútiles sin embargo estas dos por la parte de Test Tiger y Jeraclinos son cartas bastante caras porque son de colección son ultimate son viejas y el Gladiator Beast también es bastante popular entre muchísimos jugadores sobre este deck en general me parece que es una de las opciones más divertidas y más diversas que tenemos en el juego su dinámica de poder cambiar los monstruos al final de la fase de batalla es una dinámica que prácticamente ningún otro deck tiene tiene acceso a jugadas muy específicas que hacen que este deck sea bastante potente el nuevo soporte que se le entregó si bien no todas las cartas fueron útiles si elevaron bastante el poder de este deck lo cual es algo que agradezco mucho esperaba que para estas alturas alguien ya hubiera hecho algún top en algún regional o que simplemente hubiera llevado a este deck algún torneo importante y que hubiera dado alguna demostración de poder de este mismo desafortunadamente no fue así sin embargo los gladiator beast como no tienen estas mismas restricciones siguen siendo un deck fenomenal para intentar desafortunadamente hay unos 20 o 30 decks que son mucho más fuertes y que están dominando el juego competitivo pero este sigue teniendo características bastante particulares y jugadas muy explosivas que no me sorprendería que en algún punto pudiéramos ver en el meta de nuevo quizás con la adición de un motor en particular o con una carta que pudieran usar a su favor para poder explotar un poco más sus efectos el gladiator beast es un deck muy muy interesante y que si ustedes no lo han intentado les recomiendo mucho que le den una oportunidad como ya les mencioné este deck se puede adecuar prácticamente a cualquier bolsillo y afortunadamente las cartas nuevas que fueron lanzadas son muy accesibles precisamente porque no están teniendo juego competitivo pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios si faltaron algunas cartas del mismo arquetipo de los gladiator beast o si ustedes saben o utilizan cartas que podrían dar soporte a este arquetipo y que no haya mencionado si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente